Residentes en la urbanización Toribio Camilo en esta ciudad de San Francisco denunciaron la situación que viven ante el incremento de los asaltos en la zona. Los ladrones, los atracadores nos tienen ahí al salto al garete. Entonces nosotros tenemos en video, en cámara, el último atraco que le hicieron a un ciudadano de nuestra urbanización y tenemos la intención de agarrarlo porque queremos ponerle coto a esa situación. Para NTN, su noticiero regional, Pagni Paulino.